Hola, Sonny y Jerry. Suiza ha sido anunciada en su país, y también está en su país en su país. También, en el año pasado, hay más de 3,000 personas en el año pasado. Debido a estas razones y porque no tenemos máscaras y la situación es peligrosa, toda esta semana ya estamos en casa y no salimos para nada. Y para no caer en el aburramiento ni en el estrés de estar encerrados, hemos decidido hacer esta lista que compartimos con vosotros con nuestra rutina diaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de desayunar, nada mejor que hacer un poco de ejercicio y deporte. Es lo mejor que puedes hacer para mantenerte sano y en forma. ¡Gracias! Absolutamente, en la jornada de los productiones. ¡Gracias! ¡Gracias con la sala de los 5.000 metros! ¡Gracias! 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 La empresa nos ha recomendado encarecidamente que trabajemos desde casa, así que aquí estoy haciendo home office. Una de las pocas ventajas que tiene el coronavirus es que podemos comer san y yo juntos, normalmente cuando voy a la oficina como con mis compañeros de trabajo. Si se estáisan el ruido, hay una de las posibilidades que no hay aquí. La gente sigue pasando el ruido de la barra que no hay que tengamos estado con suerte. La gente continúa como en el ruido de la barra que te va a llevarlo en el ruido de la barra que enießen. Pero lo tienes que tener una de las puertas que no hay que tengamos tiempo con la barra. Estos días aprovechamos el hecho de estar en casa para ver series y dramas en Netflix. Es una buena opción. Esta es nuestra rutina diaria. Como veis tiene un poco de todo. Deporte, estudiar, trabajar, jugar y ver televisión. ¿Y vosotros qué cosas hacéis estos días que tenéis que estar recluidos en casa debido al coronavirus? Escribid vuestras propuestas o vuestras cosas en los comentarios y nos encantará leerlos. Si nos gustó el video, ¡Suscríbete y suscríbete al canal! Hasta pronto. Y cuidaros.